Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. ¡Mirad! Hoy te tengo un vídeo especial y te voy a mencionar los 5 mejores sitios de pago por registro para este 2024. Atentos, es PPL o lo que se conoce en el Marketing CPA como Pay Per Lead. Te van a pagar por cada persona que tú les lleves a estos sitios. La buena noticia es que la gente no va a tener que pagar nada. Estos son sitios de Pay Per Lead con prueba gratuita para la gente que invites. Por lo tanto, va a ser más sencillo que tú conviertas visitantes a Leads si es una prueba gratuita. Y a ti te van a pagar por esas pruebas gratuitas. Te voy a hablar de los 5 mejores, aunque hay muchos y más adelante en otros vídeos te mencionaré otros. Pero hoy te voy a hablar de los 5 mejores que puedes trabajar con fuerza este 2024. Te invito a quedarte conmigo hasta el final. Va a ser un vídeo muy corto, muy rápido y sobre todo lucrativo para ti si empiezas a trabajar con estos sitios de Pay Per Lead. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, vamos a ir directos al grano para hacer más cortito este vídeo y te voy a decir los 5 mejores sitios de pago por registro para el 2024. Voy a empezar con Cash Superstar, que es esta Cash Superstar, si te fijas es un pago por lead. Te he hablado antes de este programa, lo que tiene de malo es que abre y cierra. Ahora está abierto así que es momento de darte de alta. Tú lo único que tienes que hacer es enviar tráfico, enviar tráfico, enviar tráfico. Ellos te van a dar un enlace y tú vas a enviar tráfico a ese enlace. Y mira lo que te están pagando, 1.50 por cada opt-in. Si la gente se da de alta en las landing page que ellos te envían, tú ganas en ese momento 1.50 dólares. Es muy buen pago, la verdad es súper súper bueno. Ves aquí está 1.50 por cada single opt-in. Eso sí, va por ratios. Tú tienes 1.50 siempre y cuando sean de tier 1. Ya sabemos lo que son los tier 1, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. Si no son tier 1, no te van a pagar nada. Y tienen un ratio de 1 a 20 opt-ins, te van a pagar 1 dólar por cada uno. De 21 a 40, 1.25 y más de 41 te van a pagar el 1.50 que te han prometido. Eso está bien para que tú veas la tabla. Sus páginas se están convirtiendo entre un 25 y un 50%, así que está muy bien. Y tú tienes mínimo un 10% de conversión con los exit pop-ups. Este es el tipo de landing que tiene. Como ves es muy sencillita y tú simplemente las vas a tener que promover. Aquí te dice que cuidado con lo que le envías porque no te pagarán si envías scam o fake leads. Te dice claramente que únicamente te va a pagar por personas que sean tier 1, estos países. Si tú tienes tráfico o puedes comprar tráfico de estos países, hombre te va a ir muy bien porque si lo compras baratito, a ti te sale rentable. Ya sabes que por cada lead él te va a pagar 1 dólar si es de 1 a 20, o sea que lo mínimo que te va a pagar es 1 dólar. Y el máximo 1 a 50 si logras más de 41 opt-ins a este tipo de páginas. El mínimo para retirar es de 10 dólares vía Paypal. Se paga cada dos semanas y puedes promover vía email, autoresponders, rotadores, websites, blog posts, social media, banners, PPC, todo. Él te deja todo siempre y cuando no sea spam. Bueno, pues este es el primero que quería decirte que es Cash Superstar. Y pasamos al siguiente y es Gufu. Gufu es una plataforma que tiene templates de formularios, de registro, de encuestas, tracking, órdenes online, generación de leads e invitaciones. Tienen varias cosas y ellos te pagan por enviarles gente a su plataforma. Te pagan 1 dólar por cada prueba gratuita que les envíes. 1 dólar por cada prueba gratuita. Y además, si la gente se suscribe, tú ganas 50 dólares. 50 por cada suscripción de pago. Como ves, es un programa súper bueno que te va a dar muy buen dinero si les envías tráfico a su plataforma. Entra a la plataforma. Ya sabes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces a las plataformas que estamos viendo. Tú la estudias. Y si tienes público que es afín a esta empresa que es para formularios básicamente. O si quieres correr tráfico de pago o gratuito, da igual. Bueno, pues ya sabes que te pagan súper bien. 1 dólar para la prueba gratuita y 50 si tienen una suscripción de pago. Estas son las condiciones. 50 dólares por cada suscripción de pago. 1 por cada suscripción gratuita. Sin compromiso de caps. Es decir, te pagan desde 1 hasta las que sean. Tienen una ventana de cookies de 30 días. Te ayudan a correr tus campañas. Si los contactas, ellos te ayudan. Es muy fácil darse de alta. Ellos están trabajando con ShareASale. Que es donde tú tienes que ir para darte de alta con ellos. Y es un gran producto para promover. Bueno, pues aquí lo tienes. Te lo dejo también en los enlaces. Te unes y pagan súper bien. Estos pagan muy, muy, muy bien. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos. Quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis. Y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Luego tenemos este otro que todo el mundo lo conoce siempre que hablamos de PLR. Hablamos de esta plataforma entre otras. Pero esta es una de las más famosas que es In Digital Works. Y tienen un montón de productos para PLR. Tienen un montón de PLR y tienen un programa de afiliados. El programa de afiliados te paga por cada miembro gratuito que les envíes. Vamos a ver cuál es la ventana de pagos. 20 céntimos por cada miembro gratuito. 20 centavos de dólar por cada miembro gratuito. Si el miembro gratuito luego se da de alta y compra cualquiera de las membresías. Ellos te pagan 35% si van a la Gold. 35% por cada renovación. Lo cual quiere decir que es recurrente. Y 10% cualquier comprador que no sea Tier 1. El pago por miembros gratuitos es bajito. Pero oye, es simplemente porque prueben la plataforma. Y está muy bien porque hay un montón de PLR para nuestras ofertas. Así que aquí tienes muchos buenos. Y si te registras en la prueba gratuita te van a pagar 20 centavos por referido. Abajo te dejo el enlace. Y nos vamos al siguiente que es StarClicks. StarClicks es un portal para compra y venta de tráfico. Tú puedes darte de alta como publisher o como advertiser. Pero lo interesante aquí es que también tienen un programa de afiliados. O un programa de partners. Te tienes que dar de alta como publisher. Para empezar, te das de alta como publisher. Le das a sign up y te das de alta. Puedes ganar poniendo sus anuncios en tus sitios. O directamente con un programa que ellos tienen para dar clic en anuncios. Y también puedes comprar tráfico. El depósito mínimo es de 5 dólares. Pero bueno, hablaremos de eso otro día. Hoy simplemente vamos a ver cuál es el pago por los referidos. Yo ya estoy dada de alta, así que voy a entrar. Este es el portal de StarClick. Y si te vas hasta abajo, ves, aquí dice Referrals. Ves, le voy a dar a Referral Link. Y aquí están mis enlaces de referido. Tengo varios enlaces de referido. El genérico, el que entra por defecto, el de Sign Apps Directo y el de Publishers. Y estas son las comisiones. Aquí, aunque tú veas que es poquitita, 0.08 para cualquiera que se suscriba con tu enlace de afiliado. El que sea. Y si esas personas compran las membresías Gold o Platinum, tú te ganas 5 dólares o 10 dólares. Lo cual es bastante bueno. No te asuste que sea 0.08 porque aunque sea poquito, tú puedes promover este tipo de plataforma. Que es para gente que tiene blogs y pone anuncios. O bien, o bien los que hacen PPC Ads. Son estas, ves, son anuncios. Y tú le das clic y te ganas unos dineritos. No te ganas mucho, pero oye, es dinero que vas ganando. Tienes todo esto por aquí, que ya lo verás cuando te des de alta. Ya verás todo esto por aquí. Tienen también esta otra parte. No la de Referral, sino la de Invitar Gente. Si le damos a Invite People, ves, aquí. Tú también puedes invitar a la gente. Y por último. Este portal que se llama Swap Bugs, en el cual tú puedes ganar dinero. Esto no, porque eso es para unirte. Si tú te unes, te dan un 10 euros de bonus. Pero lo que nosotros vamos a ver es cómo hacer referidos con Swap Bugs. El programa de afiliados de Swap Bugs está aquí. Ves, es este. El Swap Fox Affiliate Program. El retiro mínimo es de 50 dólares. Y vamos a ir hasta abajo, que nos van a decir cuánto se puede ganar. Aquí está la comisión. Es de 2.20 por cada registro válido. 2.20. Es bastante bueno. Así que es sencillo llegar a los 50 dólares. El pago es mensual. El mínimo de retiro es 50. Estos son los métodos de pago. La comisión es fija. Te afilias con Comisión Jukjion. Esta es la Manager. La cookie es de 30 días. Es mundial. Ves, Worldwide. Aquí te la aceptan en todo el mundo. El tráfico aceptado es links y banners. Nada de explícito. Y bueno, ahí lo tienes. Como ves, pagan súper bien. 2.20 por cada registro válido. Es muy, muy bueno. Y la gente tiene que darse de alta en esta página. Entonces, la gente se da de alta. Tienes un bonus de 10. En mi caso, euros. Porque estoy en Europa. Y cuando se den de alta, tú te ganas los 2.20. Y cuando llegues a 50, ya puedes retirar tu dinero. Esos son los 5 programas que te he dado con registro gratuito. Porque la gente no va a pagar nada por registrarse. Y tú sí vas a ganar si ellos se registran. Abajo te dejo todos los enlaces. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado este vídeo. Con los 5 mejores sitios de pago por registro gratuito. Para que puedas promover este 2024. Y ganar buenos dineros promoviendo ofertas completamente gratuitas. Que pagan únicamente por el registro. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.